Este es Al Día con ABC 27, el único noticiero digital de Pensilvania Central. Muy buenos días, estoy con la compañía Seth Kaplan. Todavía no hay sospechoso en el tiroteo de ayer en Harrisburg que envió a una mujer al hospital. Pasó a las 12 de la tarde cerca de un patio de juegos en la sección Hall Manor de la ciudad. Un portavoz de la policía de Harrisburg dice que recuperaron muchos casquillos y al menos dos automóviles, así como uno o dos edificios recibieron balas. Los oficiales todavía están tratando de averiguar exactamente qué pasó y quién estaba involucrado. Tampoco no hay sospechoso en la muerte a tiro de un niño de 13 años en el condado de Lebanon. Los miembros de su familia están rogando a cualquiera que tenga información que hable. El fiscal del distrito dice que Jason Rivera fue avaliado del martes por la noche en un acto de violencia dirigido en un estacionamiento en la cuadra 300 de la calle Vine en el municipio de South Lebanon. Rivera, estudiante de la escuela secundaria Lebanon Middle, murió en el hospital durante una rueda de prensa. Ayer, el fiscal del distrito no habló sobre un posible sospechoso. Más noticias a continuación. Si necesitas hacer algo para sentirte bien para manejar, mejor no manejes. Otro dolor de cabeza para los que reciben fondos del sistema de desempleo. El Departamento de Trabajo e Industria dice que un mantenimiento este fin de semana puede interrumpir el servicio. El mantenimiento empieza mañana por la mañana. Los cortes serán interretentes y pueden limitar el acceso a los sistemas tanto en línea como por teléfono, incluyendo una interrupción potencial de la presentación de reclamos de desempleos semanales. La agencia dice que el personal trabajará horas extendidas el próximo martes hasta el jueves para ayudar a los usuarios que pueden haber sido afectados. Problemas también en una agencia federal de la que dependemos casi todos, el IRS. La agencia está luchando durante la temporada de impuestos. Algunos demócratas culpan a los caballeres y los extremistas contra los impuestos por reducir el presupuesto del IRS un 20% durante la última década. Dicen que el IRS necesita más recursos para abordar el problema. Algunos republicanos no creen que más fondos son la respuesta. Culpan a iniciativas recientes como pagos de estímulo. Su pronuncio de tiempo más local, más preciso. Como usted ya sabe, si ha estado afuera, estamos empezando unos días más fríos. Hoy soleado con 41 grados, así todo el fin de semana con una posibilidad de nieve el sábado delante de unos días menos fríos la semana que viene. ¿Qué le dijo el pollo policía al otro pollo policía? Necesitamos apoyo. Y con esto le dejamos por el momento, pero estamos aquí cada día en ABC27.com a las 11 de la mañana o cuando a usted le convenga. Soy Seth Kaplan. Hasta pronto. Los desastres naturales son un hecho de la vida y entre actividades y escuela es probable que cuando sucedan usted no esté con sus hijos. ¿Saben ellos qué hacer? Listo.gov-niños puede ayudarles a sentirse preparados y no asustados. Hable con su familia hoy mismo.